Se inauguró la primera de tres plazas que se construyeron en los liceos municipales de Mulchen, cuyo objetivo es ser un lugar de esparcimiento y recreación para sus alumnos y comunidad educativa en general. El Liceo Miguel Ángel Cerdaleiva fue el escenario donde se llevó a cabo la inauguración de esta nueva área verde para el establecimiento, el cual es parte de una inversión de la Dirección Comunal de Educación para mejorar los espacios de este liceo, lo que también beneficiará a los estudiantes de los liceos Crisol y Nuevo Mundo. Para Katia Ríos, estudiante de esta unidad educativa, la nueva plaza es un mejoramiento a lo que existía anteriormente, ya que ahora tiene más espacios para poder compartir con sus compañeros. Bueno, porque está más lindo, así podemos salir mejor, está más lindo todo, porque antes era como pura tierra nomás. En tanto, el director del Liceo B69, René Chávez, se mostró contento tras la inauguración, pues este lugar permite tener un espacio de estudio y relajación para sus estudiantes. La alegría y la satisfacción por contar con este espacio de áreas verdes, que de alguna u otra manera va a facilitar el recreo de los alumnos y un espacio de relajación, de estudio. El director comunal de Educación, David Riquelme, señaló que esta es una idea que surgió en conjunto con el alcalde, Jorge Rivas, para que los estudiantes tengan espacios para disfrutar su estadía dentro de su establecimiento y sentirlo como algo propio. La verdad, las cosas para nosotros es muy contento. Nace una iniciativa en una reunión con nuestra primera autoridad, don Jorge Rivas, que era necesario también generar espacios para que nuestros alumnos pudieran estar más cómodos en los establecimientos educacionales. Por eso que se crean también estos lugares o áreas verdes para que nuestros alumnos puedan disfrutar y puedan sentir más propios su establecimiento educacionales, darle una mirada también de que ellos también puedan disfrutar el lugar donde ellos están estudiando. Por su parte, el alcalde de Mulchen, Jorge Rivas, señaló que la inversión no solo se centra en la infraestructura y adquisición de materiales, sino que también para crear lugares de esparcimiento, los cuales se espera, se utilicen de la mejor forma posible por parte de la comunidad educativa. Nosotros no solamente invertimos en material escolar o en pintura o en infraestructura, sino que también quisimos hacerlo hoy en día en lo que es generar espacios de esparcimiento para los estudiantes, también para la población y la comunidad en general. Y hoy día, este lugar que estamos inaugurando, ojalá que los estudiantes lo puedan aprovechar, que lo utilicen de la mejor manera posible. La inversión total para ejecutar las obras de las tres plazas de los liceos municipales de Mulchen, fue cercana a los 27 millones de pesos, entregando un total de 1.500 metros cuadrados de áreas verdes a la comunidad escolar de Mulchen. Específicamente en el liceo Miguel Ángel Cerdaleiva, se creó una plaza de 923 metros cuadrados, de los cuales 571 corresponden a espacios verdes, y el restante a soleras, donde además se instalaron bancas, bebederos y una pérgola que adorna el lugar, lo que significó una inversión cercana a los 10 millones de pesos.